Hola gente linda, bienvenidos una vez más a un nuevo vlog, un nuevo día con nosotros aquí. Como están, se las 10 y 4 de la mañana estoy en el parque donde nos vamos a reunir, las madres del grupo. Hoy tenemos una actividad que no les conté ayer, que es que vamos a compartir una receta. Oye, tu papá dio en el tanque, no me di cuenta, está fuleteado. Pero esto, entonces ellos pintaron una camisa blanca de diferentes formas como ellos quisieron y se los tenían que poner el día de hoy. Así que nada, estamos aquí en el parque, obviamente mientras estamos aquí no les voy a vloggear, pero quería abrir el vlog. Yo me quedo duro de hablar, me traje, miren, el café de aquí, esta taza me la regaló Yadiel y le he dado una paleta a esta taza, me gusta mucho. Así que nada, mis amores, los voy a dejar. Se supone que yo haga lo de Walmart Pickup, no lo he hecho todavía. Si tengo un chancecito ahí lo voy a hacer. Bonito el parque, ahí aquí para, ¿cómo es que se llama eso? Yo dije, el soccer, ¿verdad? Una, ¿cómo se llama eso? Una cancha de soccer. Es que eso no es como una cancha. Es como un área para jugar soccer. Acá hay una pista, o sea, alrededor de todo eso, hay una pista para caminar y no es en cemento, es con el material este de, de, que debe ser que te ayuda a caminar. Porque en Fajarda hay otros lugares que lo tienen adecuado para caminar, pero no tienen esa goma en el piso que te facilita el poder seguir caminando. Y pues, ustedes saben, en los pies, y que de hecho se ayuda aún en la espalda. Pero el parque está bien chévere y tiene muchos gazebos, está bien espectacular. Bien, tienen este parque y ahí hay unos baños que siempre están abiertos. Y la cancha, pues, por alguna razón siempre está cerrada, como que no se puede utilizar. Pero toda esta área, pues, sí está disponible. Están horribles porque de eso se trata el arte, miren. La mía. ¿Ah? La mía. No, no está fea. La mía. Hola, gente linda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, por acá, 1 y 56. Estoy aquí estacionada. Estoy esperando para ir al sesgo porque necesito verificar algo del seguro por el accidente que tuve ayer. No estoy segura. Bueno, para eso vengo a orientarme. Si es con el seguro del vehículo o tiene que ser al seguro del malvete o yo escojo cuál de los dos solicitar. Entonces, esto, no sé, vengo a orientarme sobre eso. Así que, básicamente, no tengo mucho que decirles porque eso es lo que vine a hacer. Todavía no me he comunicado con la otra muchacha. Ella y yo quedamos en comunicarnos hoy. Pero como hoy estuve en el grupo, ¿verdad? Pues estoy haciendo los trámites para entonces comunicarme con ella tan pronto salga de aquí, escribirle y darle update para empezar yo a irner. Pero ustedes saben que yo no tengo problema con mojarme en lo absoluto. Así que, si ya descampo un poquito, esto queda un brinquito ahí. Y voy a bajarme ya. Yo tengo una sombrilla, pero no recuerdo si la tengo aquí. En el baúl, no sé, no sé. Y voy a llegar a casa, me di un baño porque lo necesitaba. Y tampoco es como que me super mega vestí porque me puse una camisa, pues, aquí, una t-shirt, por cierto, tengo aquí unas pelusas y unas falitas y estoy en tenis. Entonces, después de aquí voy a ir a coger el pick-up de Walgreens. Ustedes saben que les expliqué que el pick-up de Walmart no es como que necesariamente el mejor cuando tú tienes prisa. Y lo que hice fue que, nada, hice como que la lista en el Walmart, en la aplicación de Walmart, y voy a ir yo misma a hacer mi compra con lo que tengo en la lista destinado. Así que eso es lo que creo que voy a hacer. Ahora vienen y termino haciendo el pick-up y los recojo súper tarde en la noche, pero no, no creo que vayan a hacer eso. Así que, sí, me acompañan durante este día. Que ya comenzó, bueno, este vlog comenzó diferente porque realmente, pues, estaba bien ageteada en la mañana. Aquí es que vamos. Estas son las cosas de adultos que a mí no me gustan. Tengo taller. Ay, me oficié caminando. Son, les voy a decir. Me voy a prender el aire. Son ocho seguros. No están los números. O sea que me tengo que sentar. Ah, no. Están por detrás los números. Pues nada, me toca sentarme. A llamar. Uno por uno son ocho. Tien marín de dos pingües. Cuscaramacat. Títeres fue. Cuscaramata. Para entonces ver cuál es el seguro que yo escogí. Que no fui ni yo. Yo creo que fue Willow. Nada, voy a empezar a llamarles de ahora, a ver, porque no puedo reclamar nada si no tengo el nombre del seguro. Bien importante que el papel cuando tú compras el malvete en Puerto Rico donde que te dan un papel así del que tú escogiste pues que no lo que no lo que no lo votes porque yo lo vote. O sea, al votarlo ¿cómo voy a saber cuál es el ay Dios? Voy a llamar para mí que si no es triple S es seguro es múltiple. Para mí que es uno de esos dos. No sé por qué. Pero nada, vamos a llamar ya usted sabe lo que es esto, ¿verdad? Llamar a estos lugares ni modo. Cuando toca, toca. Voy a llamar al primero 7100 7800 7100 Llamé al primer seguro que fue me tienen que acompañar en esta porque imagínense que fue triple S Vida Belón triple S propiedad ay Dios mío me vas a guayar el carro señor esto y ella me dijo que no estoy con ese seguro según verdad la tablilla y me dice que nada me dio el número de ASG que verdad es el que se encarga no sé de qué pero pero miren que ellos me pueden brindar sin tener que llamar el seguro por el seguro que fue lo que me dijeron aquí en el sesgo de Fajardo pues por lo menos ASG llamo y ellos me dicen a qué seguro estoy acogida ahora si los voy a dejar voy a llamar ASG bueno 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 es un cuadro telefónico deseenme bendiciones ok Voy a llevar este Ah, no, este no es ¿Cuál es? Este es el que yo quiero Pero el que viene es un solo Ya fui a Walmart No le seguí grabando todo lo que cogí Porque realmente Estoy agotada Estoy desde temprano despierta Ya pude resolver lo de él El seguro Y debo decir que fue muy rápido Bueno, ya, Mar fue un poquito tedioso Porque el número que me dio la muchacha No era Pero logré comunicarme con el seguro Y nada, me falta comunicarme con la muchacha Para entonces poder hacer la gestión Según yo, ambas tenemos la culpa Ahora, cuando termine el proceso les cuento Que fueron los detalles que no les pude contar anteriormente Para mí las dos tenemos culpa Pero yo tengo más culpa que ella Y la verdad es que yo les decía Abuelito Tengo ganas de decir, ¿verdad? Pues que tomé la decisión el seguro Porque mi carro también se había afectado Sin embargo, hablando con Willo Él me decía Mira, mamá Realmente no estamos en posición Para buscarnos una situación Más allá de esto Que es un poquito tedioso Y amar al seguro Que nada Gloria a Dios que está el seguro Que podemos reclamar Y todo lo que sea Pero usted me entiende Vamos a evitarnos eso Darle gracias a Dios Que no fue peor Que te fue bien Que ella está bien Que tú estás bien Que los menores están bien Que no fue algo catastrófico Y vamos a dejarlo Como que fue la voluntad del Señor ¿Verdad? Que te guardó Y que la guardó a ella La vamos a echar muy chévere Le dije que me iba a comunicar con ella Más ahorita Para contarle todo bien Y nada Porque necesito su información Para poder entonces Llamar al seguro Y poder hacer la gestión Como esto es parte Del testimonio del cristiano Como ustedes saben Muchas veces Pues yo voy a practicar a lugares No es corrido No es todo el tiempo Pero cada vez que tenemos La oportunidad También Predicamos en las redes sociales Con los videitos De Cafetito con Zuli Puede ser que en algún momento Ella se tope con este video Y yo creo que nuestra actitud Ante cualquier cosa Tiene que ver con el testimonio Hace poco tuvo una situación No fue una situación realmente De problemática Pero esta persona Dijo esta frase Yo soy cristiana Pero a mí no me importa Porque yo tengo derechos Y yo te voy a decir una cosa Es muy cierto El hecho de que tú seas cristiana No significa que vas a estar en silencio No significa que no tienes derecho No significa que no hay leyes Tanto para el que no es cristiano Como para ti Sin embargo Nosotros como cristianos Es ahí donde tenemos que poner La otra mejilla Recuerdan Cuando la palabra habla sobre eso Esto es un ejemplo de ello Mira La culpa es tuya Es mía A veces perdemos Es muy cierto Que bueno Puedo irme Y pelearlo Al fin y al cabo Que perdemos No, intentarlo Pero Me puedo ganar Una enemistad Me puedo ganar Un coraje Ella se puede ganar Un coraje conmigo Por alguna situación De rivalidad Por yo querer hacerle daño a ella O ella querer hacerme daño a mí Podemos Incurrir en otras cosas En otros gastos Que al fin y al cabo Cuando tú sopesas Cuando tú Te pones A ver Qué vale más Realmente Ninguna de las dos Vamos a perder Su carro No es un carro nuevo Mi carro no es nuevo De paquete Pero mi carro Está En mejores condiciones Que el de ella Es verdad Su pintura Está Bien despintado Y hablo En modo general Antes del accidente Incluso Su vehículo Se hizo muchísimo Menos Que lo que se hizo el mío Gracias a Dios Yo puedo abrir esa puerta Esto Pero el de ella Fue un raspazo Realmente Si se dobló un poco En la parte de al frente Pero es tan poco En comparación A quizás Si evaluamos Cómo está su vehículo Que el moneta Está todo despintado Una persona me dijo Ajá Fulana Ella lo que quiere Es como que cobrar Ese güey casi Con ese dinero ¿Sabes qué? Yo no estoy diciendo Que eso es lo que ella Quiere hacer Pero si ella lo va a hacer Eso no es mi problema Mi problema O mi posición Ahora Es Hacer lo que hay que hacer Aunque a lo mejor A mí me toque perder Pero No voy a perder Energías No voy a perder Mi testimonio Porque Pues ¿Qué podemos hacer? El día de mañana Pues no sabemos Y El hoy Es que estamos aquí Que estamos vivos Que estamos bien Y que si Fue un susto Que ayer Estuve con un poquito De estrés Porque me preocupaban Muchas cosas Pero Llamé hoy Con calma Hice la gestión Que tenía que hacer Y nada La palabra habla Del diligente A veces tenemos que asumir Nuestras responsabilidades Y el hecho de que nosotros Seamos cristianos No significa Que vamos a cometer errores No significa Que no vamos A hacer cosas Que no se supone Que hagamos Porque la realidad Es que yo tengo Más culpa que ella Pero cuando nos podemos A mirar Bien Perdón Yo siento Que ambas Tenemos culpa Porque ella estaba En el carril derecho Pero ella iba a seguir Directo Para un área Que se supone Que ella cogiera El carril izquierdo Nada Eso lo podemos Hablar luego Pero Si venimos a ver Yo tengo más culpa Que ella Y ¿Saben qué? No pasa nada Así que el consejo De hoy De este vlog Es Asume tus responsabilidades Asume tus responsabilidades Y sé diligente Con lo que tengas que hacer A veces somos diligentes En muchas cosas Y en lo que tenemos Que prestarle atención No lo hacemos Y Pues Es parte del aprendizaje De como cristiano Y Nada ¿Qué les puedo decir? Hay que hacer Lo que hay que hacer Así que Nada El seguro Le beneficia a ella Gloria a Dios Por eso Si me beneficia a mí Amén Pero estoy casi segura ¿Verdad? Que al yo llamar Y reclamar Para ella Pues Va a ser a su favor Pero no pasa nada Ya por lo menos Hoy me comunico con ella Porque necesito Su información Para poder Comunicarle eso Al seguro Que lo bueno es Que el seguro Es 24-7 Y también puedo hacerlo Por Whatsapp ¿Ustedes saben lo que es eso? O sea No tengo ni siquiera Que ir a la oficina Para abrir un caso Ustedes saben Cómo es esto Aquí estamos Bueno Aquí tengo Tres paquetes De Este no es el papel Que usualmente compro Pero Compré tres Porque ustedes saben Que yo Lo utilizo Como si no hubiera un mañana Entonces Nada Tengo estos tres Y abajo tengo papel De baño Tenía toda la intención De comerme algo Como que flash Como que No sé Unas papitas Algo Un refresco De dieta Pero me voy Miren esta fila Cómo está Muchachos Olvídate de eso Total Luego de que ya Hago estas hazañas O pienso estas cosas Me acuerdo del gluten Y se me pasa Y de verdad Tengo demasiada Hambre Pero mucha hambre Porque tengo Un sándwich Que me comí En el desayuno Y fue a las ¿Qué hora fue? Nueve y pico O sea Imagínense ustedes El hambre que yo tengo Pero Nada ¿Qué hora fue? yo quisiera saber qué tanto es calva estar agua tiene que bañar otra vez oh my god estoy súper cansada pero complací los paladares de mi casa esa comida yo la hice porque mis hijos querían ese menú yo no comí de eso huirito tampoco huirito está malo del estómago pero compartir esa comida con mi suegra que le lleve o sea le dije que viniera a buscar un estallito esta que está aquí y yo le eché arroz papas fritas le eche pollo y también le mandé comida a mi abuelita y ahora voy a hacer una mezcla de sandwich hitos la receta yo creo que básica que jamonilla pimientos morrones y cheese whiz no voy a hacer muchas así que nada lo voy a hacer para si ahorita quieren o mañana todavía no me lavo la cabeza como les dije no es que está sucia es que está el pelo de macrado pero bueno si ya está sucia lleva cuando dos días tres no recuerdo así que nada voy a seguir aquí a la mejorita como estoy esa comida cuéntame has comido cuántos platos de los dos que usted hace aquí caballero no sé qué haces aquí sorry por el ruido del abanico tengo aire prendido pero todo calor no he parado cinco minutos literal desde que madrugué vamos a echar mitad de las amonías porque vamos a hacer hay en mitad de las recetas mirad de las recetas que es a ojo un poco más No, 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 no. Bueno, acabo de llegar de casa a mi sogra, mi sogra vive súper cerca de mí, súper cerca, 20 segundos, literal, ella vive bien cerca, súper cerca. Estoy bien agotada, como que de momento me senté aquí y como que me cayó, como que el cansancio, estoy despierta de temprano, como les dije. Ya me he dado tres baños, me voy a dar el cuarto antes de acostarme, pues ya no he parado. Ya le he pasado el vacuum, digo yo mapeé con cloro dos veces, detergente, yo no les he dicho que yo le he bajado el consumo a lo que es el cloro. El cloro este tiene botas de agua, esto viene un producto que se echa, pero es por fuera. Anyway, esto, ¿qué les estaba diciendo? Ay, Dios mío, mi cuerpo. Ah, que ya yo le he bajado el consumo a lo que es el cloro, porque es tan dañino el blanqueador, uh, súper dañino. Y pues sí lo uso, pero le he bajado el consumo demasiado antes. Yo limpiaba con cloro, yo estaba súper asfixiada. Esto, y me daba hasta arme y todo, y me afectaba como las vidas nasales, horrible. Porque yo hacía bombas, bombas. Yo como que no me amaba, como que yo no, yo no me quería, como que yo no quería vivir. Eso no es bueno. Bueno, se puede limpiar, desinfectar sin estar usando cloro. De hecho, puede limpiar sin echar cloro. Esto, pero pues, yo creo que eso es algo que... ¿Cómo les digo? Yo creo que eso es algo... Que es como, no sé si la palabra correcta es cultural. No sé, no sé si esa es la palabra correcta, pero en Puerto Rico es como que cloro. Sin cloro no mapeamos, mi amor. Yo no sé en otros países cuál es el deterente. Pero en Puerto Rico... Pero pues, he bajado. Miren lo que se me atravesó hoy. Estos colores no los tengo, eso. Los uso demasiado de mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Se me atravesaron. Ya está. Demasiado esto. Se las recomiendo mucho Si usted es de las que le gusta leer la Biblia Estudiarla Tacharla Marcarla Yo marco mi Biblia Y de todas las Biblias que tengo Esta es mi favorita Súper sencilla Pero me encanta Por la letra que es bastante grande Es cómoda, hasta la puedo doblar Y no se rompe Ni se siente débil Y me encanta Y Pues vamos a empezar a leer ahora Y digo vamos Porque les voy a contar Que Me ha entrado una idea De algo que siempre he querido hacer Pero no he encontrado La manera en la que lo podía Ejecutar Y creo que dentro de Cafecito con Zully Vamos a tener Una lectura De varios libros de la Biblia O versículos Capítulos de la Biblia Y básicamente va a ser de esta forma Ok Nos vamos a sentar Ay sorry Nos vamos a sentar Estudiar la Biblia O sea Yo voy a leer por ejemplo Un capítulo completo Todos los versículos Y luego que terminemos de leer la palabra Lo que voy a hacer es que voy a Estudiar la Biblia Con usted Y yo sé que este tipo de video No le va a agradar a todo el mundo Porque mucha gente está aquí Por los Vídeos de De vlogs Pero es algo que Estaba pensando hacer Y Creo que Es un buen comienzo Para algo que quiero hacer Eventualmente Así que nada Les doy ese Des adelanto Me encanta Me encanta Ya los quiero usar Los quiero usar Los quiero usar Vienen 6 No recuerdo el precio Si logro Conseguir el precio Se lo voy a poner En pantalla Y Les quería enseñar algo Para eso Déjenme abrir esto Nina está buscando La punta Me encanta Me encanta Dios mío Mamá Miren los colores Aquí Y ya Yo creo que les enseñé Los otros Tengo muchos Pero No tenía Estos colores Mira Ustedes saben Que hora es Son las Bueno 1 y 55 Son las 2 de la mañana Mira Mira Tengo algo Que decirle Pero Mira Nina Mami No No es hora De jugar Mi amor Vente Vente mamá Vente 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 mamá Vente Vente mi corazón Nina No nos dejes hablar De hecho Eso ya tuvo que haber Desmolestado Abuelito ya Porque todos Están dormidos Vente Déjenme irse la Fuego Es tarde Es tarde mamá Con ese juguete Está jugando Tartito de Bueno Trato de treparse El cuarto Digo a la cama De ella Y como tenía Esa en la boca Se le cayó Buenas noches Que descansen Gracias por estar aquí Un día más Y por acompañarnos Bye bye